Hoy salí con un corte rocho, mucho carro y moto Dentro de la avenida siempre bacán y no importa el que dirán No conozco otro rostro, donde estamos nosotros Siempre es algo fresco para brillar Con un corte rocho, con la Nike y con la suela grande Y yo por los lados que yo ande Porque noto que hay muchas bocas que tienen hambre Y quiero los bitches en el camper Pero ni copo, si paro en la quina con un par de Soy de zona oeste, no me parles No tengo colegas que se piren por su mar Y mejor a mí no traten de mirarme Corte rocho La ah, le gusta que aceleren, pero que no se enteren Los videos tinteados que ya ni los ojos se le ven No fuma María, pero si la amiga que tremenda Ya quiero un rocho con la moto y que la le ven La rueda delantera, te cuelgué la cartería Cerca del escape y la patente que rapé Le encanta la trampa, la poli no la atrapa La ah, le gusta que aceleren, pero que no se enteren Los videos tinteados que ya ni los ojos se le ven No fuma María, pero si la amiga que tremenda Ya quiero un rocho con la moto y que la le ven La rueda delantera, te cuelgué la cartería Cerca del escape y la patente que rapé Le encanta la trampa, la poli no la atrapa Con un corte rocho, con la night y con la suela grande Y yo por los lados que yo ande Porque noto que hay muchas bocas que tienen hambre Y quiero los bitches en el camper Pero ni copo, si paro en la esquina con un par de Soy de zona oeste, no me parlen No tengo colegas que se tiren por su mar Y mejor a mí no traten de mirarme Cor de rocho Salgo rocho, na' Me fui para el baile con cámaras de aire Y un combo que parte en todos lados Escuchando reggaeton y cumbia Reggaeton y cumbia Ando en el west side Y me dice pa' y me encanta con la Nike Y me avisa era la de controlar La calle quiere reggaeton y cumbia Y yo no freno ni nada El conjunto nylon, tengo paca y blon Hoy yo soy, vos decime quién me saca Ataca, baja, un par con razón Si ataca mi convoy, pero ¿dónde yo voy? Tengo dos, me encontró y me perrío hasta el suelo Con un corte de rocho Con la Nike y con la suela grande Pillo por los lados que yo andé Porque noto que hay muchas bocas que tienen hambre Y quiero los bitches en la camper Pero mi copo Si paro en la esquina con un par de Soy de zona oeste, no me parlen No tengo colegas que se piren por su mar Y mejor a mí no traten de mirarme Y mejor de rocho Dímelo Reyes Alan Gómez Website Brrr B B B B Gracias por ver el video.